Verónica Castro fue la gran ausente en el funeral de quien fuera su mejor amigo, el estilista Alfredo Palacios. Quien sí se hizo presente fue el diseñador de las estrellas Mitzi, quien habló del gran equipo que formaron con Alfredo y Verónica Castro y los motivos por los que se distanciaron de la actriz, quien se despidió de su amigo a través de Twitter. Si hubo oportunidad de ellos de reconciliarse o por qué no está ella aquí. Verónica Castro de repente se separó de nosotros dos. Hasta Verónica conmigo tampoco ahorita no está distanciada. Alfredo Palacios amaba, era su máximo Verónica Castro. No la amaba, la idolatraba. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.